En el sector 11 del Centro Preventivo para Varones de la Zona 18 se encuentran recluidos la mayor parte de miembros de las maras que operan en el país. Desde hace años, utilizan los espacios dentro del penal para realizar pintas que determina quién manda allí. Por lo que este jueves Presidios decidió tomar control de dichos espacios y borrar estas pintas alusivas a sus clicas. Las imágenes captadas por Canal Antiguo en abril de este año dan cuenta cómo estos mareros se encontraban afuera de dicho sector, a unos 15 metros de la malla que comunica el exterior. Esto, según el sistema penitenciario, se debe a que desde hace varios años se dejó de utilizar las esclusas, que son espacios entre una puerta y otra que impide que los reos tengan comunicación con el exterior y se movilicen únicamente dentro de su sector. El sistema penitenciario asegura que de julio a la fecha se realizó un diagnóstico para evaluar los lugares donde se necesitaba colocar mallas, puertas, barrotes y también ocultar todas esas pintas que empoderan a los reclusos. Las autoridades informan que también se han efectuado traslados de privados de libertad hacia Fraijanes 1 para evitar que estos se dediquen a fraguar ilícitos como extorsiones desde el penal.